¿Quién me va a entrar al Brazers? ¿Juan? ¿Querés jugar? No... ¡Gradis! ¡Juemos! ¡Juemos! ¡Nah, Tincho, boludo! ¿No sabía haber así? ¡Esa! Vení, vení, Romulo. No, bueno, eh. Vení Juan, bajatelo, Juan, dale. Bueno, bueno, me convenciste. Baila, baila, Tincho. Uh, ahí, ahí. Nah, eso está sacado de un juego, no, pobre, ya te digo yo. ¡No, mirá eso! ¡No, Oscar! ¡No, Oscar Peer! ¿Código? C-D-0-T-2-F. ¿Como es la FUN? ¿Como es la FUN? Bueno, vamos, vamos. Empieza la competencia de Lazer, loco, vamos. Qué bueno soy jugando, brother. Sí, con eso el hermano juega bien, ¿no? Tienes una habilidad superlativa, hermano. ¡No! No ve que venía. ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, neno! ¡No! Bueno, amigo, qué manco. Está re difícil esto. No, ok, ya sé cómo es, ya sé cómo es. ¡Ay, ay! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! No, qué bueno soy jugando, brother, la verdad. El mejor del mundo. ¡Ay, qué pedido, boludo! Venía, venía. ¡No! ¡No! Venía, venía. ¡No! ¡Se cagó! Nada, Tincho, boludo. Nada, Tincho. Nada, Tincho. ¡Nerga! ¿Vas a ver cómo mueren los petes estos? Lo le bailo así para que se distraigan. ¡Muere! 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 ¡El premio, el premio! ¡El premio, el premio! ¡El premio, el premio! ¡Ay! Adición. Abajo. Arriba uno. Uy, a ver el premio, Tincho. El premio, el premio. Vení, baila, baila por el premio. Este es baile de mierda. Está bien, está bueno, igual. Mirá cómo se baile así. ¡Bien! ¡Oscar ganó! ¡Oscar! 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 ¿Eso? ¿Oscar? ¿Eso? ¿Oscar? ¿Eso? ¿Eso? ¿Para qué quiero bailar otra cosa? ¡No! ¡Soy el del... ¡Mira, mira! ¡Todo! ¡El de porta, amigo! ¡Cabrón! ¡No, me estoy truiendo mucho con esta mierda, eh! Tranquilo. ¡Mien, tranquilo! ¡Joder, Juan! 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 ¡Joder! ¡In efe! ¡In efe! ¡In efe! ¡In efe, en efe! ¡In efe! ¡Cuidado, juan! ¡Joder, Juan! ¡Está rico, juan! ¡4 joke! ¡Vamos, vamos! ¡Viene! ¡Ay! ¡No! ¡Soy un muerto de mierda! ¡No! ¡Casi! Toqué el loco, toqué el loco Toqué el loco, toqué el loco Estamos contigo, Juan, estamos contigo ¡No, mi Dios! ¡Te estamos apoyando! Dale, Juan, estamos todos con vos, eh Dale, Juan Dale, Juan Dale, Juan, dale Dale, Juan, por todo No, dale Lo voy a excitar a la mierda, boludo Al principio es re difícil, creeme A mi me recausto la mierda No me lo hizo de una No, soy yo de Colón Que estoy despejando No, y este Este es mi mayor enemigo Este es mi mayor enemigo ¿Es que? En este Juan se quedó muriendo igual, eh No, este es una verga, boludo Bueno, bueno, hay que no te cuento este, va Si, si, este es una cara También No, este es el... ¡Ay! El piecito, el piecito, weón Me toquen el aire Venía mirando de costado y también tengo que mirar de frente No, bueno, Faison, está revivido Gabi, sí, sí Sabe el patrón del malo ¡Ay! Casi, no! Ya terminó Más de uno pierde acá, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué me muero? Amigo, es un filtro de petes este nivel, eh Pero pará Un filtro de bebida de mierda, boludo Pero, pero... ¿Un filtro de peso será, boludo? ¿Tienes un pincho, boludo? ¿Tienes esperando, boludo? ¿Tienes un bebidito también en el laser? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 20 segundos Soy una mierda con piernas No puede ser que no me pueda pasar este nivel Pero amigo, este nivel es más fácil que el anterior ¿Qué sentido tiene? Sí, porque es aleatorio, tipo Ah, o sea que el juego lo hizo un mono con un AK-47 No se entendía nada que estabas haciendo No, no, pero te llevé la verdad con este hallador Uy, Gabi, casi te muere, Gabriel No, verdad, es fastidito esto, coño Yo le voy a hacer un pa' de cosas Dale, bro, de pierdo, bro, dale Dale ¿Por qué no vamos todas las bolitas a hacer una pared en el fondo en la llegada Si no le llegas y ganamos? ¿Y este? ¿Se puede? ¿Qué es esto, boludo? Che, está re hard con esto Aca, 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 aca Ay, no, está re taíjar, boludo Aca, aca, aca Aca, aca, aca Aca, aca, aca Aca, aca Estamos dos y dos Nooo No, no se puede, Tincho Uy, pará que me rompí la boca Tienes que hacer el Dauphin Dive Tienes que timearlo, pero excelente No se puede, Tincho Ah, boludo Se puede, se puede Ay, Dios, ¿qué me pasa? No salta, boludo No, no, boludo Tengo que tener un derrame, boludo, en serio No, 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 no No, no salta No, 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 la parte La parte final es más difícil No, ay Se baiteó, baiteado Está re complicado, eh Nah, nah, qué pete que son Ah, mierda No, la pasas No, la paso No, la paso No, no, no Casi, casi la gano al final Uh, el orto que tiene Sion Tremendo Pará, a ver ¿Este cuál es, boludo? No, no te cadentees ¿Qué mierda es esto, amigo? Uy, brother Ah, no, este nivel es una mierda, boludo Oh, son uno No, no, pero... Me olvidé el patrón de este, eh No, dale, gaconcha Ay, verga Pero de dónde salen estos láser, boludo También es la primera vez que me lo pasa este nivel Ah, se lo paso el retrosado No, salen las dos cosas juntas, a mi vez es un chaleo Eh... Pero si ya no estaba ahí, brother No, no, los que se pasan este nivel son todos m**** No, ese láser no me estaba acordando No, no, es muy difícil No, pero cuando me lo pasa igual, ya no... Ah, ok Yo lo decía porque se lo paso siempre No, dale Juegos, verga, boludo No, no, la concha, p*** Mirá acá Te das cuenta que estás enfermo, ahora cuando se te para cuando se te corta un láser No, boludo Ay, basta, no puedo jugar riendo Pero, brother Y parece ser, boludo No, boludo Esto es increíble, dafón Esto es increíble, dafón La concha, es que faunean los láser de la nada Viste, amigo Si tuviesen... Al final, disparce un láser en la cara, amigo O sea... DALEEEE Usen las bolitas ahí No, me tienen casquillando, me tienen casquillando A una hora está el láser ahí, amigo ¿Qué dices? Basta, Gabi Hola, chicos, ¿Nadie terminó? No, no, nadie terminó Eh, yo si, down Bien, 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 bien No, lo pasó el retrasado este ¿Qué va a hacer ese? ¡Se mueve de ahí! Bien, doblin, bien, doblin Está mal, es re fácil Es re fácil, amigo Amigo, los láser, viste que ahí Van como por cuadrado Están en el tiempo, boludo O sea, a veces pasan al mismo tiempo, ¿cómo hace cuando pasan juntos? Porque tiene doble patrón, boludo Pero doble patrón tengo los dos huevos que tengo acá colgando No, no, están llorando una banda No, no, están llorando una banda Gaulino pasó, se puso re contento Es que el último láser Es la cara, boludo, es re jodido No, 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 no No, pará, api, api No es tan difícil, ¿eh? Estás volando como un retrasado mental, boludo, mirándolo a ustedes jugar Api, vos nunca te rendís, eh Pero yo me voy a pegar un tiro a mañana, boludo Miráme, miráme, miráme Miráme, así se hace api ¿Cómo no me agarres si no puedo copiar? Ya, boludo, ¿qué hago? Los espectros con fuerza, boludo Este Gaby se lo pasa porque yo se le conoce el patrón Deja de... tarado Este Gaby Al final de Fall Guys, boludo Es como subo para arriba, brother Se lo ha ganado solamente porque parece al final de Fall Guys Con los TP, con los TP Ah, Gaby, está todo un montón, Gaby Estás en el pasado, Gaby ¿Qué pasa, Gaby? ¿Ves, Juan Cata, brother? ¿Tú traes recién hablado, brother? ¡Ja, ja! ¡Vamooo! Nah, se lo pasó ¿Se lo pasó a Don Cata, boludo? Se lo pasó a Don Cata, weón ¿Por qué le dicen a Don Cata al editor, chicos? ¿Lo seguí a Gaby, boludo? ¡No sabemos! ¡Casi pierdo, boludo! De nuevo, vamos a ver Ah, aburridísimo, acá Ah, chicos, yo quito la mierda Aburrido, me voy Es que perdí el nivel más fácil, boludo El otro nivel Ah, qué nivel Ahí está, a ver, Gaby Ahí está, a ver, Gaby Ahí está, a ver, Gaby Está fácil, a ver Guarda que Gaby sabe ¿Verdad, Gaby? ¿Verdad? No, amigos Esta parte me re cuesta, boludo Ay, boludo El final es re jodido Ah, este estúpido Ya se lo pasó Sí, en este Pero bueno No, no, todavía no Podemos morir Podemos morir No, ya lo pasó Boludo Amigo, caminó Me agarré el lazo Sí, Juan ¡No! Un piecito Se le cortó Lo partió al medio, boludo Muchachos Yo les quiero comentar a ustedes tres Que están jugando Que nosotros estamos aburridos acá volando Y no hubiera ganado, boludo Claro, era ¡Ah, la puta que te parió! Si no les da la lafta Para pasarlo Me gustaría que quiten rápido y juguemos otra, boludo Porque si no, no les da Api, ya lo pasé Yo no, como Api ¿Qué querías? Me parece que no les da la pista, boludo Api, ganó Gabi Api Creo que eso es una cabra de montaña, Javier ¡No! ¡No! ¡Es que me parió! Venías re peor Aprendiste rápido Viste que yo tenía razón A primeras difícil Estaba re tentado A la primera Este hijo de mierda O sea, es lo peor Es que si hay video Lo va a recortar todo eso No, no, no Lo tienes que dejar Porque yo ya hablé con el editor Hay segundo editor ¡No! ¡Me la conté! ¡Claro! Se ríe, se ríe Porque sabe que lo va a hacer No, Juan No lo corté Sé que fue buenísimo Claro, que Juan viene el Crash, boludo Estás entrenado Claro ¿Qué te pensás, boludo? ¿Qué pensás que viene del ring, boludo? Api viene del Ruf, brother Yo vengo de... Bueno, acá no sé De ir a buscar madera No sé, un AK Boludo, dame un AK Yo vengo a insultar mexicano en el FIFA, weón Ahí va Ah, pincho nada Es increíble De ser la persona más reciente Me encanta A mí ponga me saco, amigo No me den, blaster Claro, yo vengo de Venezuela Claro A Romel ponga un plato de comida Claro, brother Algo así, ven Algo así, ven Póngame algo así, brother Que tipo de... Perdón, perdón, Romel Pero estaba sana, panasí Uy, no Uy, no Qué tío Nada más así, boludo ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué, brother? Me dio unión de mierda este tío Déjame volverlo con eso, weón No, pero la fontá es grandeísimo, weón No, me cortan el... ...juego al final, boludo No juegas mal, boludo Fue de mierda Pero, pero, pero... ¡Sión, Sión! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Me cagé, weón Api está muy re muteado Está re vida, ¿no? No, perdí un down Ay, perdí la última, no Api se muteó, boludo Yo creo que después esta no juega mal ¿Pero está jugando? ¿Estás jugando? Sí, estás jugando re vida Ya la entendí, pero perdí en la vuelta Sí, ya la entendí, tenés mentira, no nos mientas Gracias, cabrito, por esos leads, amigo Oh, boludo, boludo Gracias, cabrito Me recostó, me recostó, boludo No, este es imposible, eh Pará, enserio No, tiene que haber un truco para pasar el cosa ahí Es rápido, tiene que hacerlo rápido Tiene que hallar rápido, venga No, me torta, pero si no estaba ahí un láser ahí, amigo En serio, en serio, no le encontré el patrón, eh Para mí, para mí, no tenés que saltar al principio Tenés que ir corriendo nada más El del medio, no sé cómo se pasa, tipo No saltes, no saltes, es como caminar No podés caminar ahí Es que no saltes, aunque quieras saltar igual no salta, así que tranquilo Ah, porque tenés el salto automático, Gaby, también Ah, bueno, como el Madden, ¿no? Como el Madden ¿Qué? ¿Qué? Casi te, casi te, te llevaré un poquito Ah, me rendí, me rendí Ah, me rendí Ah, mirá vos No, 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 no No, Camino, no Tenían razón Lo pasate, lo pasate Lo pasate Le gané, le gané, no te importa Voy a cenar Ahora